Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Tenemos un programa, un tema muy muy importante, le hemos llamado coronavirus estímulo económico abril o 14 de abril 2020, de nuevo coronavirus estímulo económico 14 de abril 2020. Seguimos usando las fechas porque las fechas están muy vinculadas a la información, muchas veces tenemos problemas que se dan información y ya después de unos días puede cambiar, así es que es importante que tengamos pendiente todo, todo lo que es la fecha. Tenemos una invitada especial, tenemos una invitada especial, se trata de Fernanda, Fernanda Torres, Fernanda Torres Maqueda, Maqueda, ella trabaja para chicanos por la causa y ella es Program Case Manager. Vamos a ver si todo está saliendo bien, al parecer sí, vamos a ver. Fernanda, ¿me escuchas? Buenas tardes, David. Qué bien, qué bien. Bueno, Fernanda, en primer lugar, muchas gracias, como lo hicimos en inglés. Quiero leer un poco aquí, voy a tener que parafrasear porque no lo traduje literal, bueno, no lo traduje en español, pero lo que sí dijimos es que este es el cuarto programa radial en el que permanecemos en este tema del COVID-19. El tema de hoy es Coronavirus Estímulo Económico, 14 de abril 2020 y con la pandemia que nos ha golpeado, no solamente tenemos que seguir lo prescrito, ¿verdad? Las instrucciones que hemos recibido para evitar que esto se expanda más, ¿verdad? los contagios, sino que también tenemos que tratar, lidiar, lidiar con los efectos secundarios de este problema que está sobre nosotros. Y parte de eso, pues, puede ser el impacto económico. Muchos han perdido sus trabajos y, pues, están batallando. Pero el gobierno ha tomado algunas medidas, el gobierno federal en particular, y queremos dar información, dar información para que la comunidad esté bien informada. Así es que, en primer lugar, Fernanda, quiero felicitarte a ti y felicitar a chicanos por la causa, por todo el trabajo, todo el trabajo que realizan. Y yo soy testigo de cómo están muy activos informando a la comunidad. por videos en su página de Facebook, de todas maneras, en todos los medios posibles. Te felicito, felicito a chicanos. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti, para chicanos, en cuanto a navegar sobre toda esta información? Bueno, ha sido una experiencia muy diferente. Como se puede imaginar, las cosas cambian diariamente. Pero chicanos por la causa, estamos muy ocupados a asegurar que todos los miembros de nuestra comunidad reciban los beneficios que, todos los que son elegibles y, por supuesto, la ayuda que les podemos ofrecer en este tiempo de crisis. Estamos trabajando muy fuerte y nuestro equipo específicamente está ofreciendo muchos servicios relacionados a seguro de desempleo y, aparte, información del CARES Act. Pero cuéntanos, cuéntanos sobre el beneficio de desempleo. Es muy importante que la comunidad tenga la información al día. ¿En qué consiste el beneficio de desempleo? El beneficio de desempleo es algo que ofrece el Estado de Arizona. Al momento, si es elegible para el beneficio para el beneficio, puede aplicar. Y es algo que les recomiendo a cualquier persona. Si ha perdido su trabajo, le han cortado las horas por todo lo que está pasando con el crisis, o si ya al momento no tenía empleo, a todos les recomiendo que apliquen a este beneficio. El beneficio que le ofrece a los individuos y a familias, perdón, es que les pueden ofrecer un cheque cada mes hasta 26 semanas, que va a ser entre $160 hasta $240 dólares. Now, este es el beneficio normal del Estado, pero con el CARES Act que pasó del gobierno federal, esos individuos o las familias que son elegibles para recibir beneficios del seguro de desempleo, también van a recibir $600 dólares adicionales cada semana hasta el fin de julio. El CARES Act también ha ofrecido a individuos que normalmente no pueden aplicar a los beneficios del seguro de desempleo. Al momento pueden aplicar si trabajan por ellos mismos, si tienen su propio negocio, si son gig workers, como si trabajan por Lyft o Uber. Normalmente esos individuos no pueden aplicar, pero con todo lo que está pasando, ahora ya esos beneficios, ellos son elegibles para recibirlos. Now, lo que también ofrece el CARES Act, como le digo, normalmente el Estado nada más ofrece los beneficios del seguro de desempleo hasta 26 semanas. Pero el CARES Act vio una extensión y ahora ofrece 13 semanas más de las 26, que es algo especial por los individuos en que ya se les han cargado sus beneficios, o alguien que es elegible pero todavía necesita más dinero, pero eso específicamente con dinero federal no es del Estado. Te voy a pedir que ahora, si ya terminaste, disculpa que te haya interrumpido porque no escucho bien, si puedes explicar para nosotros también, para aprovechar el tiempo, no importa que no oiga yo, pero yo sí quisiera que le expliques a la comunidad, si ya terminaste lo del desempleo, por favor que prosigas al estímulo, a los cheques que les van a estar mandando. Tenemos información que ya ayer, día 13 de abril, ya empezaron a llegar los cheques, lo cual es muy, muy buena noticia. Por favor, si puedes explicar todos los detalles con las cantidades que van a recibir, los requisitos, por favor. Sí, los cheques para los individuos o los que son los que ganan en la casa, el cheque va a ser 1.200 total. Si es una pareja que están casados y ellos mandan sus taxes juntos o contugidos, el cheque va a ser 2.400. Si es una familia que tiene niños, por cada niño que tenga, que reclaman en sus taxes, que tiene de edad abajo de 17 años, también van a recibir 500 dólares por cada niño. Pero si alguien es un dependiente de alguien más en sus taxes, como un senior Cerecen o a lo mejor un muchacho que va a colegio, si los papás todo el día lo reclaman, ellos no van a recibir el cheque. Esta semana los cheques empezaron a mandar. Van a usar la información de sus taxes del año 2018-2019. Si normalmente recibe su dinero de sus taxes por depósito directo, también puede esperar que va a recibir su stimulus check por depósito directo. Pero si normalmente recibe un cheque por el correo, lo van a mandar por correo. Pero algo importante que deben saber todos es que en como 14 o 15 días de la fecha de cuando manden sus cheques van a recibir una letra en el correo postal. En esa letra van a detallar cuánto recibió por el cheque, cómo lo recibió la forma, si no el depósito directo o por correo, y el número de contacto del IRS, por si alguna razón hay un error con su cheque. Pero el IRS y el gobierno no están contactando a nadie por teléfono ni por correo electrónico. Y eso es algo muy, muy importante. Si recibe una llamada, un correo, por favor no respondan. Hay chance que es algo falso. O sea, que toda la información van a mandar por correo postal. Quisiera también, estoy seguro que ya explicaste, que las cantidades que van a tomar en cuentas es el ingreso en bruto ajustado. El ingreso en bruto ajustado. Eso va a ser muy importante, muy importante, porque es importante que la gente sepa que las cantidades, que las cantidades no es nada más el dinero que, por ejemplo, si alguien trabaja por salario, que le digan, tú ganas 85 mil dólares y que solo se vayan a descalificar. No, todavía hay las deducciones para llegar al ingreso ajustado. Entonces, eso va a ser muy importante para la comunidad. De cualquier manera, lo más importante de todo, creo, es que no es necesario que la gente sepa todos los detalles. Es lo bueno que el gobierno automáticamente, automáticamente les va a mandar el dinero. Y eso para mí es excelente noticia para que los miembros de la comunidad no tengan que hacer prácticamente nada. Ellos van a tener que simplemente esperar, esperar a que les llegue el chequecito y solamente reaccionar en caso de que ya pase el tiempo y no les lleguen. No sé, Fernanda, si mencionaste que primero van a mandárselos a las personas de menos recursos. Creo que lo mencionaste. No, todavía no, pero eso sí es correcto. Esos individuos van a recibir un cheque un poquito más temprano. Lo que sí ha dicho el IRS y el gobierno es que sí se van a acabar a mandar los cheques. Ellos esperan que los últimos se van a mandar en septiembre. Pero, por si alguna razón no reciben un cheque este año, lo pueden esperar al año próximo. Porque el dinero no es dinero que van a tener que pagar luego. O, 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 to pay back. Pero es un crédito de tax, one side. De eso viene el dinero para los cheques. Pero los que dicen de bajos ingresos, ellos van a recibir sus cheques primero. Entonces, prácticamente, pues, todo, todo es buena noticia. No hay que hacer nada. Hay que esperar. Y el dinero no se tiene que regresar. Todo eso es excelente noticia. Tenemos los límites, las cantidades, las cantidades que van a tomarse en cuenta para ver a quién va a recibir y quién no va a recibir ese cheque. Buenísima la noticia. Pues así es que tenemos beneficios de desempleo para aquellas personas que perdieron sus trabajos. Tenemos el beneficio de estímulo económico para estimular la economía y para ayudarle a las familias que están teniendo problemas para suplir sus necesidades, pagar sus compromisos, ¿verdad? Compromisos relacionados con renta o venta o pago de casa, etcétera. No sé, Fernanda, si mencionaste también a los beneficiarios del Seguro Social, que esto es un grupo muy, muy importante. AARP tuvo, pues, luchó bastante, bastante para que se incluyera en este estímulo económico a los beneficiarios del Seguro Social. También se luchó para que no les pusieran, pues, cargas, es decir, compromisos o formularios que tuvieran que llenar, sino que lo mantuvieran sencillo como al resto de la población. Y qué bueno, qué bueno que valió la pena la lucha y sí nos escucharon y no tienen que hacer, pues, prácticamente nadie, nada. ¿Mencionaste algo sobre los beneficiarios del Seguro Social? Todavía no, pero esos individuos sí van a recibir su cheque automáticamente. Aparte de los individuos que reciben el Real Real Retirement Benefit, ellos también van a recibir su cheque automáticamente. Los dos tipos de individuos, el IRS va a usar su información que normalmente mandan cuando reciben sus beneficios del Seguro Social para mandarle su cheque. O sea, que si reciben sus beneficios por depósito directo, también van a recibir su stimulus check por depósito directo o por correo postal, si ese es el nombre. Eso es excelente noticia, excelente noticia. Todas las noticias muy buenas. No se tiene que hacer, pues, prácticamente nada. Y vuelvo a repetir, eso es excelente noticia para que nuestra comunidad sencillamente espere. Vamos abordando un poquito sobre lo del fraude. Me parece que vale mucho la pena, pues, abordar este tema. Seguramente habrá gente, habrá gente que se va a aprovechar o va a querer aprovecharse llamándoles por teléfono a la gente, mandándoles un mensaje de texto, un correo electrónico, ofreciéndoles de repente verificar cuentas bancarias o ofreciéndoles que les pueden conseguir más rápido el dinero. ¿Cómo debemos estar alerta sobre todo esto? Mira, aparte de lo que dijo, como le digo, todo corresponde, que manda el IRS, no nos va a contactar a la información de la libertad. Desafortunadamente, la gente no va a contactar en el fraude, pero si recibe una llamada, un correo electrónico, un texto, o cualquier otro tipo de comunicación que no sea correo postal, hay buen chance que es fraude. Como le digo, dos o semanas después que mandan el cheque, esa letra que va a mandar el IRS va a tener información de un contacto para poder hablar con el IRS. Pero al momento no están contactando a nadie por otra manera. O sea, que eso es muy, muy, muy importante que sepan para que no le den su información privada a cualquier persona. Eso es muy importante. Casi siempre que hay algún programa de gobierno, alguna ayuda, los estafadores están listos para inventar todo tipo de, 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 pues, de, qué sé yo, ofrecimientos, ofrecimientos para engañar a la gente. Así es que recuerde que nadie le va a hablar por teléfono, nadie le va a mandar un mensaje de texto, nadie que sea del, del gobierno, por supuesto. Siempre van a ser los estafadores los que aprovechan. Tenga mucho cuidado. No conteste, no dé información privada. Si tiene duda, platíquelo con un familiar. Llámele a alguien que usted, a quien usted confíe. Confíe, estamos aquí nosotros para servirles. Yo les doy mi número 480-414-7637. 480-414-7637. Siempre se pueden poner en contacto con chicanos por la causa. Nos pueden buscar en Facebook. Nos pueden buscar en el Internet. No somos los únicos, pero sepan que aquí estamos para atenderles en lo que podamos. Pónganse en contacto si tienen alguna duda. No respondan a la primera. No sean rápidos. Siempre hagan su tarea. Piensen antes de actuar. Consulten con algún familiar, alguna amistad, alguna organización. Va a ser muy, muy importante para cerrar la puerta a todos los estafadores y para que el dinero que el gobierno va a mandar llegue intacto para que no vaya a sufrir alguna pérdida y lo pueda aprovechar. Ya Fernanda nos ayudó a entender que todas las personas que están recibiendo beneficios de seguro social, dígase de jubilación, de sobreviviente, por discapacidad y el famoso SSI, el suplemental, sí es importante que sepan que les va a llegar su cheque también. Hay un detalle que hay que aclararlo. Lo aclaramos, Fernanda, en inglés, de que las personas que tienen dependientes es muy importante, sobre todo las que tienen dependientes de 17 años o menos, que se va a abrir un portal en la página del IRS. ¿Nos puedes dar un poquito de detalles sobre eso? Sí, mira, al momento todavía no abren el portal, pero el portal lo pueden usar por diferentes razones. Por si alguna razón no ha mandado sus taxes del 2019 o del 2018 o normalmente no manda los taxes, el IRS va a subir un, es como una aplicación, un tax filing, algo simple, para que pueda mandar su información al IRS directamente para recibir su cheque. Pero lo que también va a ofrecer el portal es para verificar su información personal. Por si alguna razón no saben los dependientes que tienen, no saben todos sus hijos o el total de los cheques, tiene un error, en ese portal puede corregir toda esa información, pero al momento todavía no la abre. Eso es demasiado importante, por favor. Y pues, por un lado, para muchos es muy práctico que todo se haga por internet. Lamentablemente, para muchos va a ser un obstáculo. Así es que van a necesitar nuestra comunidad de pedir ayuda a algún miembro de la familia, alguna amistad, alguna organización. Va a ser de mucha importancia, porque muchos nos alegramos de que todo, todo va a ser por internet. Cualquier detallito, pues va uno a las páginas, lo localiza y ofrece la información. Pero en este caso, pues yo estoy seguro que habrá un alto, pues por lo menos, qué sé yo, algún porcentaje considerable de personas que no tienen acceso a internet o que si lo tienen, de repente no sienten la confianza de navegar las páginas. Así es que va a ser de mucha importancia que busquen la ayuda. Siempre busquen la ayuda, es muy práctico. De hecho, yo les cuento que me ofrecí para ayudarle a una persona a hacer la declaración de impuestos por internet. Ya pues de paso, pues enseñarle que sí se puede. Entonces, aquí vuelvo a repetir, es muy importante estar muy atentos a lo del fraude. El cheque, los cheques ya empezaron a ser depositados y algunos serán enviados por correo. No sé, Fernanda, si mencionaste, ya tenemos por ahí un par de minutitos nada más. Lo de la carta que va a mandar el IRS. Sí. Dos semanas después que manden o depósiten los cheques, el IRS va a mandar una carta por correo postal y en esa carta van a encontrar información del total del cheque, qué tipo de cheque recibió, si por depósito directo o por correo postal y el número de contacto del IRS que puede usar por si alguna razón hay un error con su cheque. Y también lo que quería mencionar, David, es que Chicanos por la Casa también tiene una guía de beneficios de seguro de desempleo y en el momento también estamos trabajando en una guía del CARES Act, los dos en español, por si alguna persona necesita ayuda y también a nosotros nos pueden hablar porque las páginas honestamente sí son un poco complicadas y especialmente al momento no hay mucha información en español. Pero como le digo, nuestro equipo al momento tiene guías que podemos dar por correo electrónico o nos pueden hablar directamente si necesitan ayuda con su aplicación, los seguros de desempleo o con el CARES Act. No, y una vez más, mis respetos para Chicanos por la Causa, una organización que a mí me tiene muy impresionado todo lo que hacen por la comunidad en términos de crecimiento, tanto extendiéndose a otros estados, también pues en cuestión de programas, más programas que siguen ofreciendo. Te voy a agradecer muchísimo Fernanda Torres Maqueda con Chicanos por la Causa por habernos acompañado. Mil disculpas por los problemas que yo tuve por mi lado, más bien porque estoy manejando el Facebook Live, pero al parecer salió un poquito mejor por la radio. Te agradezco infinitamente, Fernanda, toda la buena información que nos diste. Muchas gracias, y gracias por invitarme. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que esta información les haya servido y quédense con nosotros que la próxima semana estará con nosotros un doctor, un profesional, para hablarnos del aspecto del cuidado de salud, es decir, del ángulo de la salud de este famoso coronavirus. Pásela muy bien, nos vemos pronto.